Ay, ay, ay Te vuelvo sonriente a decirte ya no me verás Hoy, perdiré Te vuelvo sonriente a decirte ya no te hablaré Tú, sufrirás Te vuelvo sonriente a decirte tanto que me voy Hoy, perdiré Soy un tonto corazón Pensando en qué se fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Llegó Su majestad Al lado Al lado Al lado Hoy, perdiré Te vuelvo sonriente a decirte ya no te hablaré Tú, sufrirás Te vuelvo sonriente a decirte tanto que me voy Hoy, perdiré Hoy, perdiré Soy un tonto corazón Pensando en qué se fijarán Pensando en qué se fijaría Pensando en qué se fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Recuerdas esas rosas tan lindas Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad